Creo que con el Remerando Padre y con todos los fiestas alcaldes e inciendos de estas bonitas festividades hemos estado ya reuniéndonos previo a este peregón en donde hemos analizado y estructurado varios temas y entre ellos el tema de la seguridad, el tema del aseo y el tema del orden. En días posteriores a este peregón estaremos emitiendo los correspondientes planes de contingencia. Estoy seguro la señora Gobernadora nos va a echar una manito. El tema de la coordinación también con los señores militares, vamos a coordinar con quien organice a los señores militares que es el Teniente Coronel Cristian Suárez, es de esta zona. Hemos conversado, tenemos un bonito vínculo de amistad y estoy seguro que todo va a salir debidamente ordenado. El tema de la EMAIC también ya los señores fiestas alcaldes e inciendos han pagado los impuestos para el tema de la limpieza. Vamos a coordinar el tema de las brigadas de limpieza, pero sumado a esto también hemos pedido a los señores fiestas alcaldes e incierros que tengan una brigada propia para que pueda correspondernos también en el aseo, que también hace mucha falta en el tema de en dónde se está desarrollando en sí o de los espacios en donde se están desarrollando cada una de las festividades. Aspiramos que podamos sostener no sólo el tema del orden, de la seguridad, del tema del aseo, sino también el tema de los libadores, que también pretendemos no prohibirlo en un 100%, sino también saberlo manejar de una manera cordial y educada con quienes vayan a expender. Lo habíamos manifestado ya en las reuniones internas que habíamos sostenido con los señores fiestas alcaldes e inciendos y con el señor párroco. La municipalidad va a hacerse cargo del impuesto SAICE, lo que cubra o lo que tenga que costar el valor para que los artistas puedan presentarse en los espacios públicos. Más bien, señora gobernadora, le comprometo que nos eche una manita, para que no nos salga muy alto el impuesto. Ese va a ser uno de los impuestos, al igual que el tema de los planes de contingencia, vamos a hacerlo con parte o de manera directa con nuestro departamento de gestión de riesgos, quien va a hacerse cargo de manera directa en la elaboración de todos los planes de contingencia. Ese es nuestro compromiso, al igual que colaborar o gestionar el tema de la seguridad y algunos otros factores que el señor párroco necesite de la municipalidad. Hemos demostrado con esto que nuestra intención es trabajar con cada uno de los espacios culturales, religiosos, sociales del Cantón Girón para poder desarrollar y desarrollarnos nosotros como Cantón. Lo digo nosotros y no digo nuestro o el mío propio, sino lo digo nuestro Cantón, porque el Cantón lo hacemos todos. ¡Gracias!